Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Matamos lo que amamos, que se secha esta angustia de vivir aspirando ahí con un pulmón ajeno. No hay aire suficiente para vos, no hay tierra suficiente para vos. Matamos la esperanza desde hoy y el dolor no se comparte nunca al hombre solitario o animal. Ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra, que huye y se desangra. Matamos lo que amamos, que se secha esta angustia de vivir aspirando ahí con un pulmón ajeno. No hay aire suficiente para vos, no hay tierra suficiente para vos. Matamos la esperanza desde hoy y el dolor no se comparte nunca al hombre solitario o animal. Ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra, que huye y se desangra. Matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca.